Hoy les vengo a hablar de poliamor, un concepto que quizás para aquellos más mayorcitos, más de 30, puede resultar algo extraño, pero quiero hablar de eso hoy en el de mujeres por eso mismo. Estamos en una era de apertura sexual, emocional y también de responsabilidad sexoafectiva. Entonces hoy día vamos a derribar mitos sobre el poliamor y también vamos a saber qué es el poliamor. Para saber qué es el poliamor claramente tuvimos que acudir a algún lugar de conceptos y qué mejor que Wikipedia. Y allí se determina el poliamor como una relación entre dos o más personas en donde puede haber una afectividad poliamorosa tanto en la responsabilidad sexoafectiva como solamente a nivel sexual o por ejemplo solamente a nivel emocional. Creo que los dejé un poco igual, pero no importa. Vamos a ver en la materialidad qué significa el poliamor. El poliamor puede ser que tú, tu pareja y otra persona tengan una relación socio-afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que emocionalmente haya compromiso, que haya también una perspectiva de tener una relación hacia futuro y esa relación se dé entre dos o más personas. Ahora, también hay relaciones de poliamor que solamente están mediadas por la afectividad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo tú y tu pareja tienen una relación monógama y deciden abrir su relación de pareja solamente en el ámbito sexual. Eso quiere decir que tú o tu pareja solamente pueden tener relaciones sexuales con otra persona y no necesariamente establecer relaciones afectivas con ella. ¿Qué significa tener relaciones afectivas? Tener una relación a largo plazo, tener visiones y relaciones con las externalidades de esa persona, o sea, con su familia, sus amigos, al perro, a todos básicamente. Y por otro lado tú dices no, yo no quiero tener eso con muchas personas sino que solamente quiero tenerlo contigo y en esa relación yo solamente me abro a nivel sexual. Ahora, la misma definición de Wikipedia habla de dos ejes que yo creo que son fundamentales a la hora de establecer estas relaciones poliamorosas. Por un lado, hay que tener una responsabilidad sexoafectiva, o sea, tener en cuenta la emocionalidad y también la sexualidad del otro, otra u otro. Pero además también hay que tener una conversación sana, saludable y abierta y ambas partes tienen que estar consensuadas. ¿Por qué? Y esto lo quiero dejar muy bien claro. Si tú tienes una relación monógama con, por ejemplo, tu pareja mujer y no le avisaste que quieres tener una relación poliamorosa y estás teniendo relaciones sexuales con otras mujeres, otros hombres o otros, o tres, eso no es poliamor. Eso es ser infiel, básicamente. También si tú, por ejemplo, empiezas a tener relaciones afectivas, en algún tiempo se hablaba de tener una familia por fuera de la familia. Establecer una relación social, afectiva y sexual con otras personas sin avisarlo y consensuarlo y conversarlo con tu pareja, eso también es infidelidad. Entonces, infidelidad no es lo mismo que tener poliamor porque el polimor está mediado por una conversación, por consensuar que la relación sea abiertamente en el aspecto sexual o sea abiertamente en el aspecto amoroso. Ahora también hay relaciones amorosas y sexuales entre más de dos personas sino que con tres. Entonces, tu pareja de poliamor puede ser, por ejemplo, tres personas más y todas tener relaciones sexuales y sexoafectivas entre ellas. O puedes tener una relación poliamorosa que sea mediada de uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú tienes una relación poliamorosa con X y tienes una relación poliamorosa con Y, pero Y y X no tienen relación entre ellas. Ese es otro tipo de relación poliamorosa. Bueno, si quieres medir tu nivel de poliamor, recomiendo una encuesta que tiene el diario El País que vamos a poner también en la nota de mujeres que puedes ahí medir tus niveles de poliamor. Si no tienes poliamor, por ejemplo, dentro de tus perspectivas socio-afectivas y sexuales o si estás en la anarquía amorosa. Que eso lo vamos a dejar para una conversación distinta en De Mujeres.